Hola a todos chicos y chicas, yo soy Arancha, espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo que quedó un poquito ahí olvidado. Cuando me fui a París en enero con la Rose Posay, hice una entrevista a un dermatólogo y me dejasteis un montón de preguntas para que le hiciese, pero sólo pude escoger tres, ya que éramos 20 youtubers diferentes y obviamente el pobre hombre no podía estar con todas las preguntas que me dejasteis más de 500 comentarios. Aquí os dejo la entrevista y también lo iré comentando con vosotras para que os sirva de muchísima ayuda. Estoy junto al dermatólogo Philippe Beaulieu, que va a responder a alguna de las preguntas que me dejasteis. He tenido que seleccionar algunas de ellas porque eran muchas, pero seguro que nos ayuda un montón. Así que vamos a empezar. Doctor, ¿cómo podríamos eliminar las marcas del acné? Ah oui, les cicatrices es vraiment un problème, mais l'ideal serait qu'il n'y en ait pas. Para eso, hay que tratar el acné para evitar la aparición de estas cicatrices. Después, malheureusement, cuando hay una poussión de acné, hay que tener cicatrices recientes, legales, inflamatorias. En este caso, hay que tener un dermatólogosmético eficaz y adaptado. En caso de una poussión sévérida de acné y crónica, hay que tener cicatrices más importantes. Y en este caso, hay que tener recuerdo a otras técnicas, como el láser o el peeling, para contrabalancar estas imperfecciones. Como ya os he comentado, podéis utilizar diferentes productos que ayuden a eliminarlas. Sobre todo, yo os recomendaría que cuando salgan granitos, hagáis todo lo posible por no tocarlo, porque si no, podemos hacer que la mancha o la marca que quede sea mucho más grande. Así que, por favor, control con las manos, aunque yo sé que es complicado. A veces la tentación puede con nosotras. Una de las preguntas que más me han repetido es cómo podemos eliminar los puntos negros. Es una pregunta fréquente que nos es posada. En este caso, podemos tener en primer lugar un producto dermocosmético que contiene de la acción salicylica y del LHA. Évidemment, este tipo de producto hará demostrar su eficacia y su tolerancia en esta indicación. Si es suficiente, podemos tener recuerdo a un tratamiento local, médicamente, contenant de retinoides. Y en algunos casos extremos, no deberá esperar a tener recuerdo al pilingüe. Para poder eliminar los puntos negros, es fundamental que tengamos una buena limpieza, que limpiemos muy bien la piel. Por favor, no nos vayamos a la cama por las noches sin desmaquillarnos. Esto es fundamental para que no aparezca, para que tengamos la piel mucho más limpia. También utilizar una serie de productos que sean un tratamiento completo, que empecemos limpiando, tonificando, luego hidratando. Es importante que no nos saltemos los pasos. También podemos utilizar diferentes mascarillas. Una vez a la semana, por ejemplo, tiras que se aplican en la zona de la nariz, que es donde más salen. Tomar baños de vapor en la zona de la cara para poder abrir los poros y después limpiarlo. Uno de los mayores problemas a la hora de maquillarnos es que nos brilla mucho la piel. ¿Cómo podríamos controlar estos brillos a lo largo del día? Sí, para esta problemática, hay que encontrar un producto que va tener un cahier de charges importante. Hay que tener un producto que sea matificado, que sea durable en la jornada, que sea bebo-regulador, que sea no comédia, que sea no gras, y que sea tolérado, obviamente, sobre este tipo de piel. Entonces, hay muchos productos actualmente en el mercado que responden a los cambios. ¿Efa ClarMath sería una buena opción? Sí, es una buena solución. Para controlar los brillos, yo sobre todo os voy a dar tres consejos. El primero de ellos es que utilicemos una crema indicada para nuestro tipo de piel. Tiene que ser oil free. Esto es fundamental para que no nos salgan más brillos. Pero hidratarla, porque esta hidratación va a hacer que nuestra piel no produzca un sobre exceso de grasa. También podemos tonificar la piel antes de aplicar el maquillaje. Siempre que apliquemos productos en nuestra piel que ayuden a regular la grasa que tenemos, vamos a hacer que nuestro maquillaje nos dure mucho más, que no desaparezca, que no nos salgan todos estos brillos. Y hay unas tiras que son geniales, que se aplican en la zona de la nariz, de la zona T, cuando nos han salido los brillos, que son matificantes para quitar los brillos y siempre nos van a ir bien. O utilizar unos polvos matificantes siempre después de nuestro maquillaje. Pues estas han sido todas las preguntas, chicas. Espero que os haya gustado mucho, que os haya ayudado y que las apliquéis en vuestro día a día. Muchísimas gracias al doctor Filipe Bolívaro por esta oportunidad, por responderlas. Y también muchísimas gracias a Arros Posé por traerme aquí. Y sobre todo daros las gracias a vosotras por estar ahí detrás, por darme todo vuestro apoyo. Así que os mando un beso enorme y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!